¿Qué es la tarea que estamos realizando con la gente de inspección? Básicamente con el tema del aumento de precios, precios máximos, lo que hacemos es las empresas, o en este caso los supermercados y los comercios mayoristas y minoristas, tienen que presentar un listado de precios actualizado al 6 de marzo. En caso de que superen algunos productos, superen ese precio, se realizan las actas correspondientes y se envían a Defensa del Consumidor para que se realicen las multas correspondientes. ¿Han recibido denuncias por parte de la gente sobre precios en algunos comercios? Sí, hay comercios que hemos recibido, bastantes denuncias, y gracias a Dios se ha regularizado. Por lo general los supermercados están cumpliendo con todos los requisitos, y bueno, estamos con el tema de sanidad también, controlando barbijos, alcohol en gel para empleados, y también están ocupando las mascarillas que está funcionando bastante bien. ¿Ha tomado conciencia la gente, tanto los clientes como los propietarios de los negocios, de respetar las medidas sanitarias? Sí, los comercios están respetando bastante bien las medidas sanitarias, por ahí a la gente le ha costado un poquito más el tema de las distancias, cuando se hacen colas bastante tensas, pero de a poquito yo creo que ya la gente se va concientizando y vamos a lograr el objetivo que queremos, que es la concientización más que nada. ¿Y los horarios se cumplen? ¿Y también los rubros que tienen la posibilidad de abrir? Sí, en Junín se está cumpliendo bastante bien, más que nada los horarios, y los rubros de a poquito van entendiendo, al principio era bastante difícil, ahora ya van entendiendo que es una cuestión de salud pública, digamos, que no es algo que se imponga desde la municipalidad, de gobierno o de nación. ¿Esto lo hacen en conjunto con algunos otros organismos o solo desde el municipio los controles? En Junín solamente se hace desde el municipio, por supuesto con una capacitación de defensa del consumidor, fiscalización y control, pero lo llevamos a cabo nosotros del área de inspección de industria y comercio con los inspectores de la municipalidad. ¿Y en los lugares donde pueden detectar alguna irregularidad, cómo es el procedimiento? Cuando se presenta algún tipo de irregularidad, comenzamos con un acta, donde se le explica a la persona el porqué que se hace el acta, y en caso de que pase a mayores, actuamos con la fuerza policial. Supermercados tenemos cinco, que son grandes, mayoristas alrededor de siete u ocho, y comercios chicos entre cien determinados, es relativo porque hay comercios muy chicos, hay comercios chicos y grandes, no hay algo definido, digamos, específicamente que te pueda hacer un valor exacto. Ciudad FM 90.5 Donde vive tu música Sonido e imagen